El galán abrió las puertas de su intimidad y mostró todas sus mascotas. Con tres hijos en común y más de 15 años en pareja, uno podría pensar que Facundo Arana y María Susini podrían dedicarse a estar lo más tranquilos posibles, sin ningún sobresalto. Sin embargo, la pareja además de sus hijos, decidió formar una familia mucho más grande, pero sobre todo, mucho más variada de lo normal. Es que ambos actores son muy fanáticos de los animales, y siempre que pueden se involucran para poder ayudarlos. Por eso, al vivir en una casa de campo con mucho verde en las afueras del conurbano bonaerense, Facundo Arana y María Susini decidieron cuidar a tanto animales como pudieran, algo que es que no parece limitarse a perros y gatos, posiblemente los dos tipos de mascotas más domesticables. Es que el actor, su pareja y sus tres hijos completan su extensa familia con un perro, una gata, un cerdo, un hurón, un caballo poni, una cabra y hasta un zorro. Todos viviendo juntos en armonía, y mucha libertad, en su hermosa casa de campo ubicado en el Tigre. Las redes sociales de Facundo Arana están repletas de posteos en donde muestra sus animales, tanto es así que fue en agosto del 2022 cuando presentó a Pua, la cerdita que adoptaron como mascota, y mostraron lo bien que se llevaba con Canva, el perro de la familia. En el 2020, el actor había sufrido la pérdida de Negra, su perra. En ese momento, Facundo se lamentó mucho y le hizo un homenaje en sus redes sociales, compartiendo entre sus fanáticos varias imágenes del Can. Se te va a extrañar. Así te vamos a recordar, Negrita. Nuestra gran compañera y amiga. Descansa mi perra linda. El cielo tiene a los mejores perros del mundo. Nos volveremos a ver, compa, escribió en ese momento. Lejos de cerrar su corazón, por suerte el actor quiso seguir abriendo su casa para los animales, y hoy sigue demostrando el mismo amor por todas sus mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!